Quiero tenerte a mi lado Quiero hacerte feliz Quiero tenerte en mi mente Y no olvidarme de ti Quiero besarte en la boca Sentir ansias locas De tenerte a ti Quiero que tú me acompañes Por toda la vida Y hacerte feliz Yo quiero que me quieras Por toda una vida entera Yo quiero que me quieras Hasta el día en que me muera Yo quiero que me vives Y ser todo para ti Yo quiero ser tu dueño Y que vivas para mi Quiero Que tú me acompañes Con toda una vida Y hacerte feliz 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 Quiero tenerte a mi lado Y hacerte cositas que yo sé muy bien que te gustan a ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte cositas que yo sé muy bien que te gustan a ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte cositas que yo sé muy bien que te gustan a ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte cositas que yo sé muy bien que te gustan a ti Que te gustan a ti Que te gustan a ti Quiero tenerte, quiero besarte Quiero que seas para mí Quiero tenerte, quiero besarte Quiero que seas para mí Quiero tenerte, quiero besarte Quiero que seas para mí Quiero tenerte, quiero besarte Quiero que seas para mí Quiero tenerte, quiero besarte Quiero que seas para mí Quiero tenerte, quiero besarte Te quiero que seas para mí Te quiero que seas para mí 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 Y a hacerte feliz, y a hacerte feliz Y a hacerte feliz, y a hacerte feliz Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video